Estamos trabajando en un proyecto de ordenanza para que el Consejo autorice hacer un convenio para poder implementar una balanza móvil, básicamente para tratar de cuidar un poco más las rutas que vemos los que se rompen y en parte eso por el exceso de carga que traen los camiones que pasan por la zona. Los trabajos los vamos a tratar de hacer en lugares donde no molesten, donde tanto el ciudadano pueda seguir manejándose transitando normalmente por nuestras calles y que seguramente lo vamos a estar haciendo sobre los accesos. Y la idea es hacerla, ir teniendo los operativos a dar precios para que tenga buen resultado. Y esto que estamos apuntando a normalizar y tratar de regularizar lo más que se puede en cuanto al alcance nuestro del tránsito, sobre todo por ruta provincial número 2, que es muy transitada por vehículos de gran porte. ¿También van a poner los controles en la avenida Libertad? Sí, sí, ruta provincial 2, digamos, cuando se mete en la tránsula urbana pasa a ser avenida Libertad y es sobre esa arteria sobre la que vamos a trabajar. Las multas, bueno, estamos nosotros en una etapa de proyecto de esta ordenanza, pero vemos más o menos las multas también arrancando desde los 8, 9, 10 mil pesos para arriba. O sea, es más o menos manejándose entre eso y se arrancan a los 20 mil pesos. Esos son los montos, digamos, que estamos proponiendo nosotros y eso tiene que salir también aprobado por parte del Consejo, ¿no? Pero la idea es que sean multas, como es, significativas porque es una infracción que se está cometiendo a dredes, o sea, que no es acá que hubo un semáforo rojo que no lo viste o paraste en un lugar donde no sabías que no podías parar. Estos son kilos, viven de eso, saben, conocen la reglamentación y bueno, y el que la quebranta sabe desde el momento en que está saliendo que está cometiendo esa infracción. Y bueno, queremos también que duren los trabajos que uno pueda hacer de reparación de distintos actores de la ciudad, que duren. Con estas cargas, con estos pesos, es imposible que cualquier hormigón aguante, ¿no?